3 de septiembre y hace 40 grados en Madrid y vamos a tocar Tajuña Rock Pues ya hemos llegado a Tajuña por ahora estamos Rodri y yo en un rato vendrá Zayk y allí es el concierto ahora vamos a entrar a montar la carpa que es en la plaza el pueblo que ha montado en la plaza de todos y tenemos unos buenos conciertos vamos a empezar con Los Benitos que acaban de cantar el nombre se llamaban Benito Camelas hace un rato tocará Leo Jiménez y la banda de la noche para mí que es Vision Divine con Fabio Leone y Mike Terrana a la batería brutales después Dragonfly cerrará a la noche el grupo de versiones I Know What de quien creéis de Iron Maiden y son muy buenas creedme así que vamos a montar la carpa ahora es cuando intento abrir el coche y está cerrado, ¿sabes? espérate y mira así carpa, montate los Benitos desde Valencia mirando el cielo ya que el azul no iba a volver da igual que pienses de mi vida ya no cabe la ilusión en humildad y tu voz en nuevo en vueltas yo te he decidido que el que pase tira, tira para allá que llegamos tarde escucha que es que me ha pasado una cosa por eso llego tarde, ¿vale? estaba poniéndome los pantalones y con esta torpeza natural mía pues básicamente se me ha abierto un imperdible hecho así para limpiarme el pantalón y me he reventado lo que viene siendo todo el dedo desde arriba hasta abajo como abierto en canal, ¿vale? y por eso llego un poco tarde te vas a chocar contra una silla que te estoy viendo ahí, más para allá eso es ahora vamos a ver el concierto de Leo Jiménez y después vamos a ver a Vision Divine ha venido Fabio Lione a Morata de Tajuña sabes que está cerca de mi casa lo cual es algo bastante extraño para mí ahora ya sí que te das seguro con la silla ¿ves? ha pasado una cosa bastante interesante durante el concierto de Leo y es que cuando estaban ensayando se han encontrado un gatito Leo ha dicho que daría el gatito a quien lo vaya a cuidar y viniera al final del concierto además se lo daría personalmente y pues nada vamos a ver cómo es el gatito que seguro que es muy bueno joder ¡ay! 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 Yo me arrojaré al mismo infierno que seguiré hasta la muerte mi cuerpo entrego en sacrificio! Bueno, creo que lo mejor que ha sido este año es la respuesta de la gente. En redes sociales nos han preguntado mucho, han interactuado mucho con nosotros y sobre todo, a mi lo que me ha gustado es que ha venido gente de fuera de Madrid, que no haya venido de ningún año, ha venido mucha gente de fuera, y pues te llena, ¿no? Ver que el evento que organizas en tu pueblo pues llega mucha más gente. A mi me gustaría evolucionar, o sea, no me vale siempre con tener bandas nacionales o se enteras, porque veis que ya han tocado todas. Vamos a hacer algo distinto, ¿no? Me hablaban de muchas bandas, ¿no? Yo... yo no sé, Angelus, Apatria, me alucina, me encantaría tenerlos el año que viene. A Bullshed, o sea, me encantaría darle un poquito de retoque. A Bullshed, o sea, me encantaría tenerlos el año que viene. Hey, ¿qué pasa? Hey, no hablo español. No hablas español. No hablas español. No hablas inglés. No hablas inglés tampoco. Hablas solo italiano. Solo. Sí. ¡Buenitas botas! Ah, ok, sí. ¡Buenitas botas! ¡Buenitas botas! ¡Exacto! ¿Qué tal Tajuña Rock? Muy bien! Muy bien. Yo repito en inglés. Sí, de supuesto. No is that. Ya. ¿Qué puedo decir? ¿Utu sido una gran noche? ideas fantásticas. Tenemos estado incluso 5 veces aquí, en España. Y cada tiempo es imposible. So we'll be back soon for sure. Thanks to everyone. So see you soon. See you next time. Yeah, see you next time too. Y es que Fabio Leone se había subido al escenario y se ha puesto a cantar la caja del micro. No estaba nada preparado, así todo por sorpresa. Y ha molado mucho, de verdad. Ha estado lleno de gente, muy animada todo el rato. Y nos lo hemos pasado muy bien. Así que esto ha sido todo de aquí hoy. Recordad, dadle like si os gusta el vídeo de este estilo. Y suscribiros a Metal Ovisan. Porque si no os suscribís, os vais a sentir constantemente, 24 horas al día, como yo me siento ahora mismo. ¿Sabéis la típica sensación de cuando volvís de fiesta, que está a punto de amanecer y encima vas cargado con mochilas? Pues así, las 24 horas del día. Esto es fácil. Suscríbete. Pásaselo en colega. Y así seremos muchos más.